Doctor Racing te informa Subaru presentó su renovado modelo al New PWRX 2022 un vehículo que combina tecnología, seguridad, alto rendimiento El nuevo WRX cuenta con un motor turbo alimentado Subaru Boxer más potente de 2.4 litros con inyección directa que permite experimentar una conducción inspirada en los rallies además del legendario sistema de tracción integral Symmetrical All-Wheel Drive y un exterior atlético rediseñado que lo hace atractivo ante cualquier apasionado del automovilismo Este modelo está disponible en tres versiones sedán mecánico, CVT y TS y una nueva versión Grand Touring TS El reconocido motor Boxer de 2.4 litros capaz de generar una potencia de 275 caballos está asociado a una transmisión mecánica o automática CVT según la versión En cuanto al diseño interior presenta una pantalla HD táctil central de 11,6 pulgadas que permite un funcionamiento intuitivo compatible con Upper Car Play y Android Auto El volante en forma de D está forrado en cuero con costuras rojas a ello se suman los elegantes y deportivos asientos tapizados en ultra suede Los asientos traseros brindan comodidad y practicidad Y además la versión Grand Touring cuenta con una amplia maletera que no tiene nada que envidiar a la de una SUV Cuenta con unos aros de aleación de aluminio de 18 pulgadas que dan un perfil deportivo y además la aerodinámica ha evolucionado debido a un sistema de administración de aire complejo que cuenta con ranuras en la parte frontal, lateral y posterior del vehículo Esto da como resultado una conducción más estable, segura y sin balanceo PWRX 2022 cuenta con los más altos estándares en seguridad para brindar una máxima protección a través de la tecnología Symmetrical O'Wheel Dry que distribuye la potencia a todas las ruedas para una mejor tracción en carreteras mojadas y resbaladizas Este sistema tiene un diseño de bajo centro de gravedad bien equilibrado para una marcha más estable y más seguras gracias también al motor Subaru Boxer Resalta a tecnologías avanzadas de seguridad de última generación como el E-XI que ayuda a prevenir colisiones Las actualizaciones del software de control y reconocimiento de imágenes Las mejoras de hardware como la integración del parabrisas posibilitan un manejo más confiable y seguro en muchas situaciones de conducción El sistema automático de frenado pre-colisión incluso puede aplicar toda la fuerza del frenado para que el vehículo se detenga por completo ante situaciones de emergencia También cuenta con 8 airbats 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina uno para las rodillas del piloto y uno último recién incorporado en el cojín del asiento del copiloto que ayuda a proteger las extremidades inferiores El nuevo WRX 2022 ofrece un mayor control con gran rendimiento a través del nuevo cambio de control deportivo C-Drive en todas las versiones CVT la cual se centra en una sensación más deportiva en el cambio de marchas durante la conducción Además, estas cuentan con hasta 4 opciones de manejo Comfort, Normal, Sport y Sport Sharp Por otro lado, el equilibrio de la dirección y la estabilidad se han mejorado a través del amortiguador de control electrónico disponible en versión TS y el BDC, el control dinámico de estabilidad más el nuevo modo track que permite cancelar el control de tracción con la finalidad de tener mayor libertad en la conducción del vehículo otorgando así una mejor sensación de manejo a tu manera y una experiencia única de adrenalina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!